Muy buenas tardes, mi nombre es David Ayala, gerente de gestión patrimonial de Renta4 y el día de hoy les informaré sobre el cierre de sesión. La sesión en Wall Street este martes está marcada por la publicación de resultados trimestrales, así como por la espera sobre las novedades políticas que pueda ofrecer la Reserva Federal, que comienza hoy su reunión con una duración prevista de dos días. En cuanto a información macroeconómica, se esperan nuevos datos sobre la confianza del consumidor y sobre los precios de la vivienda. Además, durante la jornada de hoy se desarrollará la primera sesión de negociación tras confirmarse a Janet Yellen, expresidenta de la FED, como nueva secretaria del Tesoro. Los principales índices de la bolsa de Nueva York prestan atención al plan de estímulos del presidente Biden, unas medidas que podrían mejorar el crecimiento de Estados Unidos en este año 2021 hasta el 5,1% según el Fondo Monetario Internacional. Además, los inversores permanecerán atentos a los resultados trimestrales que presentarán este martes compañías como Microsoft y Starbucks al cierre de mercado. En cuanto al día de hoy, por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cotizó con una caída de un 0,45% hasta los 52,53 dólares el barril, mientras que el FED, mientras que el FED, mientras que el FED, cotizó con una caída de un 0,20% hasta los 55,58 dólares el barril. En cuanto a los metales, el oro cerró con una caída de un 0,28% en 1,850 dólares la onza y por último el cobre con un descenso del 0,28% hasta los 3,61 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy tuvo una abertura de 734 pesos para tener una jornada de alta volatilidad, pero para cerrar con una leve apreciación de un 0,05% con respecto a la abertura en 733,6 pesos. Como comentábamos, luego de romper los 730 al alza, no podría proyectar nuevamente a su media cercano a los 740 pesos. En el mercado local, el IPSA cerró con una leve caída de un 0,31% hasta los 4,474 puntos. De confirmar esta ruptura a la baja de los 4,500 puntos, no podría proyectar bajistas hasta los 4,300 puntos. Destacamos las subidas de CMPC y Latam, mientras que en las bajas destacamos a Parque Arauco, que reportó resultados el día de hoy, y Besalco. Wall Street, por su parte, faltando una hora para el cierre de este martes, cotiza con escasas variaciones en sus tres principales índices, en una sesión con baja volatilidad. Así, el Dow Jones de Industriales cotiza con una leve subida hasta los 30,977 puntos. El estándar Ampús 500 pierde un leve 0,04% en 3,853 puntos. Y por último, el Nasdaq avanza un 0,03% hasta los 13,640 puntos. Los sectores cotizan en su mayoría mixtos. Destacamos las subidas de General Electric y Twitter, mientras que en las bajas destacamos a Verizon y Nvidia. En nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante en Chile, mantenemos en cartera fondos de inversión alternativos, el ETF de bonos corporativos locales, el ETF de Elipsa, CMPC, Latam, Enelam, Falabella, Andinavé, Parque Arauco, Cencosud, Aixgener y Santander. Mientras que en nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante de Estados Unidos, mantenemos los ETF de GEAL de innovación en salud, DGTL, sobre digitalización, MCHI y GXC de renta variable china, EEM de renta variable emergente, SPY que replica el índice Standard Ampús 500, DIA que replica el índice Dow Jones, IEB de renta variable europea y las acciones de LAZR, Luminar Technologies, VLDR, VLDR y RMO. Para más información de este servicio de gestión patrimonial y conocer más sobre nuestras carteras, visita nuestra página www.renta4.cl y contáctanos para agendar una reunión o conversa con tu ejecutivo de inversiones. Muy buenas tardes y no olvides suscribirse a nuestro canal para más contenido financiero. Muchas gracias.